He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer me he sentado a la sombra del olvido más tu luz delante me hace comprender que soy la justicia de Dios que mi cautividad quitó caerá mi amistad mas tengo confiado no me tocará pues mi fe no está basada ni en los comentarios ni en el que dirá él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido tu me has hecho comprender que no tengo que creer que en mi fe es suficiente y venced y venced solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido y aún en mi vida tu poder te hace más fuerte y tu gracia y tu gracia te hace más fuerte te hace más fuerte y tu gracia te hace más fuerte que en mi vida me ha sostenido y te hace más fuerte y lo que te hace más y tu gracia Me has sorprendido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que no tengo que temer Solo tu gracia Me has sorprendido Tu gracia Solo tu gracia Me has sorprendido Y ahora en mi debilidad Tu poder se acuerde Y tu gracia es el poder Que me sostiene Gloria y honra a ti Señor ign your heart Living great Helio Good I High lin Gracias por ver el video